Y donde tampoco se impuso la tensión ni la ruptura ni nada por el estilo, fue con los precandidatos presenciales de Morena. Anoche los vimos con los diputados de ese partido. Hoy, de alguna manera, tuvieron una segunda pasarela ante los senadores y hoy estuvieron más tranquilos. La de hoy, en el Senado, fue una pasarela morenista sin porras ni competencia de aplausos. La escenificación de una concordia entre quienes cuatro meses atrás alegaban ventajas abusivas en favor de la jefa de gobierno y aquellos que acusaban a Ricardo Monreal de haber traicionado electoralmente a la candidata favorita de Palacio. Ya soplan nuevos vientos aquí en el grupo parlamentario. Y es que si no habrá de unirlos el amor, que sea el espanto de convertirse en los dilapidadores delegado presidencial. Porque esa fue la advertencia que el dirigente de su partido parecía decirles a los aspirantes. Ninguno es como él. Y él no estará en las urnas en 2024 para salvarlos. Y con humildad tenemos que reconocer que la continuidad de la transformación será a partir del proyecto, no de alguna persona. A su modo, el coordinador Monreal y la jefa de gobierno actuaron la operación cicatriz. Nuestro respeto. Con mariachis, como ayer con los diputados, aunque esta vez no los dejaron entrar al recinto legislativo, el canciller se dejó querer. Tenemos en Marcelo Ebrard a un hombre confiable, a un profesional. Y debo de decirlo a un buen amigo. Marcelo Ebrard se concentró en lo suyo. Hablar de una política exterior que hizo naufragar los presagios de conflicto con Estados Unidos, contando los detalles no revelados de la exitosa foto del elevador en Palacio Nacional. Luego el presidente se los llevó en el elevador y los sacó a corregidora. Y nadie sabía dónde estaban. Imagínense la tensión ahí. Fue un caso, yo creo que llegamos hasta el centro de control de allá de Washington. ¿Dónde anda el presidente? Pues no sabemos, se lo llevó el presidente de México en un elevador. En medio de la tregua, las diferencias internas seguían ahí contenidas. Porque ante la confirmación de que en junio saldrá la convocatoria para la elección interna del candidato presidencial morenista, el secretario de Gobernación pidió no comerancias. La jefa de gobierno se dijo lista y conforme con el método previsto. El canciller reiteró sus condiciones de que haya debate y reglas claras. Y el senador Monreal insistió en encuestas externas, prometiendo que si las cosas se hacen bien, él no será más una piedra en el zapato. Yo no me veo en el escenario de Ricardo Mejía Verdeja. Si yo me inscribo, respetaré los resultados. Pues les fue bien o muy bien a los cuatro precandidatos de Morena, dos días seguidos, lunes y martes. Por lo pronto, el dirigente, el dirigente de ese partido, Mario Delgado, informó que en julio, y ya no falta nada para julio, se emitirá la convocatoria para el proceso de selección interna del candidato presidencial y que en septiembre, y ya no falta nada para septiembre, podría realizarse la primera encuesta, encuesta espejo, para perfilar a ese candidato.